Son buenas noticias para los amantes de los parques de diversiones, en particular de Six Flags Magic Mountain, es uno de los dos parques temáticos que hoy reabren puertas aquí en el sur de California. Six Flags le dará bienvenida a miembros y poseedores de pases hoy y mañana, y después estará abierto ya al público en general que ha comprado su boleto en línea este sábado 3 de abril. La noticia ha sido por supuesto bien recibida por los negocios del área de Valencia, donde está justamente el parque, porque se espera una derrama económica para ellos.